La verdad que muy feliz, muy contento de volver a tener minutos, también más feliz por la victoria que tuvimos y bueno, con los partidos obviamente me voy a ir sintiendo mejor, también de donde me toque voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo a seguir creciendo y también obviamente a conseguir las victorias. No, sabemos que va a ser un partido muy complicado, sabemos que ellos tienen grandes jugadores, obviamente tienen un partido el jueves también contra el Champions, seguramente hacen unos cambios o quizás no, pero bueno, ya estamos ahí tomando los rescados que son necesarios para obviamente poder contrarrestar lo que tienen ellos y bueno, nosotros también hacer lo nuestro, que creo que hacemos muy buenos partidos, obviamente no se nos está dando los resultados, pero vamos a ir con todo. Bueno, obviamente cuando juegas bien y de repente no se dan los resultados que uno adquiere, de repente quiere agarrar como el bajón, que no es fácil obviamente sobrellevar porque al no ganar no le gusta a nadie, pero creo que esta victoria contra Necalza nos ayudó muchísimo para volver a agarrar confianza, también los partidos que se vienen son muy importantes, sabemos que sabemos que nos jugamos todos los partidos en la final y bueno, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para poder así llevarnos o seguir sumando victorias. Bueno, referente al pago de la multa, la verdad que no hablamos mucho de eso, la verdad que poco de eso nos importa, sino nosotros, nuestro objetivo es partido a partido poder ganar, obviamente sabemos que no son fáciles, todos los rivales son complicados, pero bueno, estamos confiados, creemos en nosotros y vamos a dar lo mejor también para poder, bueno, seguir creciendo y también obviamente poder lograr los objetivos que es clasificar al playismo de la liguilla. Bueno, estamos confiados, creemos en nosotros, pero sabemos que no va a ser fácil, sabemos que, como te dije, tienen un gran plantel ellos, tienen muy buenos jugadores, pero bueno, vamos a intentar obviamente el poder ganar, que obviamente sea rayado, sea el rival que sea, nosotros buscamos eso.